FEDERICO TORRES Podemos ver la presencia de Federico Torres. Bueno señores, el señor Infante Torres versus Alberto Alcaraz. Infante Torres, un peleador ya conocido acá en Paraguay. Es un chico que para mí es uno de los chicos más versátil que tenemos. Yo te cuento algo acá Mariano, versátil tiene sentido. El señor Federico Infante Torres peleó, hizo una pelea cada día de MMA a los 77 kilos. En un mes después peleó contra nuestro queridísimo Francisco de Lefebre en peso 94 kilos. Y luego volvió a pelear en 77 kilos en otra competencia. En dos meses hizo tres peleas de MMA, 77, 93 y 77. Los chicos que tiene el disco lo conocen más que bien entonces. Así mismo, tiene un high kick. Voy a comentar algo. Él me rompió el pimpanón izquierdo del high kick. Cuando luchamos ante ella. Tiene una pata muy en largo. Ahora, Comegamo que viene con una persona que tiene la mano pesada. Alberto Zumba Man. Alberto Zumba Man. Alberto Zumba Man. Porque Comegamo que él es también de eso que es Zumba Man. Pero tiene la mano muy pesada. Él estaba haciendo una pelea muy linda. Espero que Alberto haya trabajado su suelo. Porque Infantes viene de un jiu-jitsu que estuvo trabajando ya hace tiempo. Ya con la Tokio. Y está en su esquina nuevamente. Dudu. ¿Cómo te va a hablar? Así mismo. El Infante Torres es un atleta que viene mejorando. Viene progrediendo en lo que son sus técnicas. Se va entrenando en el jiu-jitsu. Abulto. Fue un compañero de entrenamiento. Tuve el placer de rolar con él. De hacer jiu-jitsu. De hacer muay thai. Es un chico que está creciendo en la MMA. Alberto Elcaraz. También fue un alumno mío. Fue un chico que yo conozco bien. Así que. Dos peleadores de punta. Dos peleadores potentes. Y yo creo que va a ser un excelente show. Esto va a ser un peleón. Esto va a ser un peleón. Confío en ustedes. Le tengo mucha fe. Y la ringer que pasó recién. Fantástico que va a tener. Bueno. De acá entonces. Peleadores sin duda. Y por qué no. Una próxima ringer. Para el Arena Curio de Buenos Aires. Muy bien. Vamos a la presentación. ¡Bate otro mi amigo! Cuatro. Por parte de esta noche. ¡Viva! ¡Anna! ¡Factado! ¡Incifada! 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 Volviendo. De la ciudad de Canagua- monitoring. Representando a la top brother Parnaway. Le damos la bienvenida al gran luchador, conocido por todos, Federico, el Infante Gómez. Pelea pactada en 80 kilos con un equipo de profesionales de primer nivel, Contenders Muay Thai, Wolfgang, el amigo Sotelo, Segundo Sambo, otro de los viejos gladiadores de la jaula. Fuerte el aplauso para Alberto, su favor, Artelás. Hábrito de este combate, los grandes, a los luchadores. Hábrito de este combate, los grandes, a los luchadores. Hábrito de este combate, los grandes, a los luchadores. ¡Gracias! 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 Luchadores cerca del ring. Vamos al fallo. Vamos a ponerle la remera. Vamos al fallo de este combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Al minuto. ¡Gracias! Repito, al minuto 23 segundos del primer round. Mediante finalización, Guillotina se lleva para la top pro, la victoria Federico Torres. Y se vino la segunda submisión de la noche. Tu cara lo dice todo. Feliz, feliz por esta victoria. No solamente es una victoria, sino yo estoy viniendo después de un año sin luchar, en muchas lesiones que no puedo recuperar todavía. Pero gracias a Dios se dio y nada, muy feliz. ¡Gracias!